¿Cuál es tu nombre? Me llamo Daniel. Daniel Brut. ¿Y cuántos años tienes este libro? ¿Este libro de ella? Pues mira, en marzo de este año hice cinco, cinco años. ¿Y con la alumna, con el chico, tienes algo, alguien que ha ayudado aquí? ¿Es solo tú? Soy solo yo. De vez en cuando a lo mejor hay alguna ayuda de algún amigo, pero en realidad soy yo solo. ¿Tienes ver cosas aquí? Sí, hemos hecho alguna presentación de libros y lo que hacemos normalmente son a lo mejor lecturas poéticas y exposiciones de cuadros, de pinturas. Sí. Muy bien. ¿Y qué es eso? ¿Puedo hablar un poco más? ¿Cómo empieza esta librería? Bueno, buscaba un proyecto de vida que fuera acorde con las cosas que a mí me gustaban y vivir de algo que realmente me hiciera feliz. Entonces encontré un sitio que era bueno y aposté por ello. El tema de los libros me gusta, la lectura y me siento a gusto. Estoy feliz. No, no, no.